Como sacado de la escena de una película del hombre araña, así colgaba de este poste de tendido eléctrico, este joven identificado como José Domingo Paredes de 27 años, amenazando con quitarse la vida al ser descubierto supuestamente, intentando robar en una vivienda del barrio Monseñor Lescano. Ante el temor de ser linchado por los pobladores, de techo en techo ocurrió hasta subirse al poste, corriendo el riesgo también de morir electrocutado. Escenario suscitado exactamente de la estatua de Monseñor Lescano, cuatro cuadras hacia arriba, una cuadra hacia el norte. El muchacho andaba en los techos y toda la gente lo andaba buscando, aterrorizado porque era un escándalo sobre los techos. El muchacho aterrorizado, donde la gente lo sigue y la policía se cruzó del techo al poste. Y el más hasta aquí vino que lo venían siguiendo, la policía por los techos. ¿Qué es? No se baja y no le hace caso al papá. Dicen que te pone el pánico. A pesar de las súplicas de su papá para que se bajara por las escaleras, este no hacía caso, poniendo en tensión y nervios a centenares de curiosos que observaban el caso. Transcurrido el tiempo, miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos decidieron intervenir usando un camión escalera, con un bombero y el papá interviniendo para que voluntariamente se bajara. En este momento vemos cómo se está acercando. El papá, en imágenes vemos al papá y a un miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos que va junto a él. El papá tratando de persuadir al hijo para que no se tire de este poste del tendido electro de aproximadamente unos 6 metros de altura. Repito, está muy ubicado de la estatua de Monseñor Lescano, cuatro cuadras hacia arriba, una cuadra hacia el norte. Afortunadamente, gracias a Dios, esta temeraria acción terminó con un exitoso resultado. El joven finalmente decidió bajarse. Vemos la alegría, la alegría de la gente al ver que este joven ya está a salvo. Esa es parte del trabajo constante, la capacitación constante que los bomberos unidos realizan. Sí, pues gracias a Dios no pasó más y logramos nosotros trabajar con tranquilidad. La población como tal nos dio la oportunidad de trabajar sin ningún obstáculo alguno. La gran suerte es que está el papá y logramos persuadirlo a tiempo y es más el carro especial que tenemos. Hablamos sobre este carro. Se nos hizo fácil. Claro, es un carro especial que únicamente lo ocupamos solo para este tipo de incidentes. No solo para este, sino para varios. También podemos trabajar en edificios altos y con fuego, porque también tiene este abastecimiento de agua. Para valorar su estado de salud, el hombre fue remitido hacia un centro hospitalario en una unidad de ambulancia, mientras el caso del supuesto robo está siendo investigado por agentes policiales del Distrito 2. Con imágenes de Harold Montiel, este es un reporte de Benedicto Balmaceda en vivo y en directo desde el barrio Monseñor Lescano.